amigos y queridas amigas cómo están andan bien espero que sí como dije en el vídeo anterior sobre los kernels me está costando un montón exige cuando vamos a hacer un trabajo de nivel profesional organizarse correctamente dividir el trabajo en partes pensar en el público al cual está llegando y además tener un nivel de claridad muy alto tratando de satisfacer todas esas exigencias es que empecé una y otra vez este mismo vídeo ya creo que es la vez número 14 que lo empiezo o 15 sin exagerar en serio en serio pero bueno siempre la idea está primero que la materialización por eso yo me enojo mucho cuando desde el gobierno o desde los gobiernos o desde los ámbitos gubernamentales se dice es una excelente idea y si hace 15 años que la venimos implementando y no la revisionamos nunca entonces es una mala implementación entonces yo siempre pienso eso voy a redondear bien la idea para que la implementación sea lo mejor posible como dice mi amigo gustavo hacer las cosas excelente vente bien para que queden más o menos esa es la cuestión bueno tengo muchas noticias muchas novedades porque además de la salida del kernel 6 el 2 de octubre de este año para todos los sistemas basados en linux también hay novedades acerca de open suce lib y de open suce en general parece que suce dentro de un tiempo va a centralizarse en una sola distribución y lib va a dejar de tener vigencia es decir va a morir lib lib hasta ahora es la distribución estable de open suce la inestable la sangrante la rolling o como le quieras decir es la tumbleweed bueno parece que todo se orienta hacia ese lugar pero lo que va a hacer suce es aplicar la seguridad y estabilidad de lib en tumbleweed que ya lo logró en realidad ya lo logró yo era uno de los detractores de tumbleweed yo me había instalado tumbleweed varias veces y siempre notaba que había un problema distinto y no recomendaba para nada es lo mismo que hace red hat con centos y con fedora prueba groseramente cualquier tipo de cosa en centos y luego lo aplica a fedora podríamos decir que es el patio de atrás bueno en este caso lo mismo sucede con open suce en su versión tumbleweed tumbleweed se hacen todos los cambios se aplica cualquier cuestión de paquetería y cualquier tipo de procedimiento para que lo prueben los usuarios y se vea qué resultados se obtiene bueno siendo lib la versión más conservadora pero no a lo debian es conservadora en un sentido necesario y en un sentido flexible no es tan conservadora como debian por ejemplo bueno en definitiva todo eso parece que se va a fusionar y la última versión disponible de open suce lib va a ser la 15.5 que ahora está en versión alfa y te la estoy mostrando en pantalla ya la estás viendo acá todavía no se terminó de actualizar del todo open suce lib 15.4 y entropía binaria te están mostrando la 15.5 que está en alfa ni siquiera es beta todavía no está pronta para el público bueno esta misma edición de open suce lib 15.5 versión alfa es la que vamos a usar para hacer todos estos cambios de núcleo para instalar repositorios de núcleos instalar paquetes hacer actualizaciones mayores bueno le vamos a hacer tanta cosa este open suce lib que si sobrevive es porque hicimos las cosas bien a mi derecha aquí tengo mi bitácora mi pequeña bitácora para el vídeo mi bitácora temporal yo me pongo todos los comandos ahí antes de empezar los vídeos para que no se haga demasiado extensivo el vídeo demasiado extenso demasiado laxo largo y con un montón de errores porque yo también aplico la autocensura aunque usted no lo cree y quito pila de partes de vídeos que no me gustan o mis propias muletillas o cuando me equivoco tartamude un poco lo que fuera siempre vivo cortando el vídeo bueno para que todo eso se minimice para que se reduzca el margen de error para eso está todo eso ahí está vamos a empezar te voy a mostrar open suce lib alfa 15.5 pero en este caso yo le instalé escritorio xfc a mí me encanta el escritorio kd pero en este caso para mostrarte una novedad te la muestro totalmente novedosa mira vamos a iniciar sesión está como viene de fábrica solamente lo que le hice fue cambiarle el ponerle un tema oscuro como le gusta mi amigo gustavo márquez saludos si está viendo este vídeo y poca cosa más no le hice nada en realidad ni siquiera le puse el fondo entropía binaria le toquetea un poquitito la terminal para que se viera un poco mejor y bueno este es el escritorio xfc de open suce 15.5 alfa ahí ahí está xfc es bonito xfc mucho más lindo que genome 3 y que unity que yo le digo un glit por ser horribliti pésimo ti open suce lib 15.5 alfa acá lo tenés está bueno vamos a empezar con todo esto por supuesto que te voy a explicar un montón de cosas antes sería mejor que haya visto el vídeo anterior y que veas todo este no son largos porque si los vídeos míos yo nunca pido likes nunca pido suscripción no pido nada a cambio de nada yo solamente doy mis clases por acá o explico procedimientos por acá y lo que espero que a la gente le sirva si a mí me sirve en un futuro si la cantidad de suscriptores en un futuro da como para algo bienvenido pero yo no busco eso me encantaría pero no lo busco no lo busco contigo no lo busco ahora diciéndote suscribite a la campanita reventar like me molesta mucho eso que antes de empezar a mostrar algo la gente ya esté garroneando esté abusando del espectador pidiendo likes y pidiendo cosas que yo no sé si me lo vas a dejar tu like no sé si te va a gustar el vídeo te estoy hablando ahora capaz que te vas en cinco minutos capaz que ya se fue la persona capaz que se queda hasta el final no lo sé en definitiva eso está bueno vamos a entrarle te voy a explicar un montón de cosas así que si viste el primer vídeo viene bien si ves todo este vídeo viene bien y en un tercer vídeo vamos a meter más mano que en este primero que nada algunos conceptos muy pero muy pero muy importante prestame atención antes de meternos a agregar repositorios y a instalar núcleos y probarlos a ver qué pasa lo primero que hay que hacer es hacer un respaldo de este archivo que está acá que se llama zip.conf este que está aquí a mi derecha si vamos a hacer un respaldo ahora porque si nosotros llegamos a errarle en algún procedimiento bueno no hay problema hacemos una recuperación del archivo como se hace esto hacemos así primero nos vamos a mover al directorio correspondiente que es etc barra zip ahí dentro te voy a hacer un ls menos uno el menos uno evita todo tipo de datos innecesarios mira innecesarios en este momento si hago el s menos l a la derecha aparecen todos los nombres de todos los archivos y carpetas y demás pero a la izquierda salen si es un directorio o un archivo los permisos que tienen todos los grupos o sea el root los grupos y el usuario que lo creó a qué grupo pertenece de qué usuario se está hablando la fecha de creación o sea si nosotros queremos zafar un poco de eso lo podemos hacer es en vez de ls menos l ponemos ls menos uno menos uno y lo único que nos interesa en este momento es ver el contenido el contenido el contenido es este bueno muy bien aquí está el archivo que hay que respaldar zip.conf ¿cómo hacemos para respaldarlo? no podemos ponerle el mismo nombre porque si le ponemos el mismo nombre la máquina no nos va a dejar no puede haber más de un archivo en el mismo lugar con el mismo nombre que otro bueno entonces le ponemos sudo copy esto a la misma ubicación ves que es etc zip pero nada más que le cambiamos el nombre al copiarlo hacemos una copia pero cuando la máquina lo va a depositar en el medio de almacenamiento le pone otro nombre que es zip ant en ese caso no es por ser una hormiga me acuerdo la hormiga atómica significa anterior nos pide la contraseña de root y está hecho el respaldo bueno vamos a verificar si está hecho respaldo le hacemos un ls menos uno y tiene que estar el archivo zip.conf y el archivo zip ant.conf vamos a ver si eso es así bueno acá está zip.conf y acá está zip ant.conf eso es lo primero que hay que hacer pero esto hay que hacerlo siempre siempre que te vayas a meter con archivos del sistema hace un respaldo antes porque es extremadamente fácil reiniciar el sistema con otro linux o reiniciarlo desde el mismo sistema y recuperar el archivo original que haces haces al revés si se te daña el zip.conf y vos tenés el zip ant.conf lo que haces es eliminar el zip.conf y así pant.conf le cambias de nombre a zip.conf se entendió me parece que sí yo estoy hablándole a mis suscriptores que son todos inteligentes por eso no voy a explicar demasiado las cosas y a los que no son suscriptores también porque por algo están acá lleve lleve bueno bien ahora lo que hay que hacer es editar el zip.conf por algo hicimos una copia si no fuéramos a editar no hubiéramos hecho ninguna copia lo que vamos a hacer es sudo para ganar derecho de superusuario porque si no no te va a permitir mira mira lo que va a pasar si yo pretendo abrir algún archivo de acá para modificarlo pero sin ser superusuario mira le voy a poner nano zip.conf me muestra el contenido porque el sistema lo permite pero me dice que el fichero no es de escritura o sea que no voy a poder hacer nada ahí si yo me vengo a mover por acá y hago lo que sea y quiero guardar y le doy enter error al escribir o sea no me deja vamos de vuelta lo mismo que recién pero nada más que con sudo antes sudo nano zip.conf ahora sí ahora podemos nano que es nano nano es el editor de terminal el editor de texto versión terminal o consola nano es una especie de blog de notas para terminales o para consolas vos no precisás una herramienta gráfica para editar un archivo con nano lo podés hacer y eso es lo que estamos haciendo ahora estamos manejándonos todo con la terminal tenemos que buscar dentro de todo lo que está acá una línea específica que dice multiversion.kernels tenemos que buscar eso y para buscar hay una herramienta que es el buscador interno de nano este programa puede parecer algo muy sencillo y muy básico pero en realidad no es hiper potente está excelente cada vez que veas esto la casita o el techito significa la tecla control esto significa control así que si ves acá abajo dice buscar casita w o techito w quiere decir control w así que hacemos control w nano nos pregunta que queremos buscar y vamos a poner multiversion.kernels le damos enter ahí encontró la línea bueno ahora te voy a explicar algo en esta línea multiversion.kernels tenés que tener en cuenta lo siguiente los núcleos que opensuse se permite tener instalados y para su uso es el último o sea el latest el latest menos uno que es el penúltimo y el que está en funcionamiento nada más cada vez que vos instalas un nuevo núcleo pasa por este tamiz digamos y si se sale para afuera se pierde o sea que siempre va a quedar el último corriendo el último penúltimo y el último último por decirlo de alguna manera entonces nosotros lo que queremos hacer es conservar los núcleos conservar muchos núcleos entonces lo que vamos a hacer es esto vamos a con este mismo criterio también se puede utilizar al revés esto se puede poner oldest oldest más 1 oldest más 2 o sea el más viejo el más viejo más 1 medio más 2 lo mismo pero yo prefiero hacer el latest está eso así que vamos a dejar todo como está excepto que le vamos a tener que poner a agregar acá en el medio lo mismo leites menos 2 coma leites menos 3 menos 3 coma y así seguimos tenemos que tener cuidado no errarle sobre todo yo no sé no me responde muy bien el teclado no sé qué pasa leites menos 4 leites menos 5 ahora hasta donde lo lleve está hasta ahí leites menos 1 mira si habrá que tener cuidado leites menos 1 leites menos 2 leites menos 3 leites menos 4 leite menos 5 y running muy bien está bien así que está pronto lo que vamos a hacer es guardar casita o que es control o control o que es guardar en nano control o es guardar podría ser control s de save o de sap y podría ser control g de guardar pero no es control o tiene sus propios convencionalismos nano así control o nombre el fichero a escribir si punto com lo dejamos así le damos enter podríamos cambiarle el nombre pero si le cambiamos el nombre que va a pasar el sistema no lo va a reconocer va a quedar el si punto com tal como estaba y van a quedar las modificaciones hechas así punto com en otro lugar así que lo vamos a dejar así enter 678 líneas escritas perfecto está pronto ahora nos vamos cómo nos vamos a ver mira ahí abajo cómo nos vamos a ver decime control x control x para salir pronto pronto la primera cosa que había que hacer está hecha y está totalmente explicada ahora vamos a hacer algo que nos gusta hacer a todos cuando estamos trabajando con los núcleos que es consultar el núcleo que está corriendo ahora es el running el que decía open source el running yo te voy a mostrar un montón de cosas de cuidado te va a mostrar cómo se consultan los núcleos que están instalados aunque no estén funcionando bueno un montón de cosas más voy a hacer clear puedes hacer control l si querés también clear para borrar la pantalla y pasar a otra etapa así despejamos todo el comando que se utiliza para esto es uname menos r o uname menos r ahí le damos enter y nos dice el núcleo que está corriendo es este el 5.14.21 menos default ese es el núcleo que está funcionando esto está bueno que lo tengamos en mente 5 14 21 pues cuando estaremos el 6 y reiniciemos el equipo va a decir 6 punto no sé qué y es la única forma de darse cuenta de que estamos utilizando hay más formas pero digamos que esta es la forma característica y clásica bueno muy bien ahora vamos a listar los núcleos como dice acá instalados y disponibles el comando rpm se utiliza para un montón de cosas para manejar software igual que es hiper pero son distintos y están buenos los dos mira esto menos query all menos el menos query es para consultar por algo de rp menos q paquete tal entonces rpm nos dice si está o no no está pero en este caso le voy a decir cua da decime todo lo que hay todos los paquetes que existen ahí tenemos ahí está trabajando la manera es un montón de software y esto que y eso que está recién instalado este sistema operativo no tiene ningún repositorio de software de código cerrado ni nada por el estilo tiene los repositorios comunes de susa y nada más de susa y ya está bueno para que esta misma consulta se produzca de forma ordenada lo que hay que hacer es ponerle sort barra vertical sort la barra vertical se utiliza para separar comandos pero a la vez para hacer los partes del comando anterior o sea que se van a ejecutar los dos hacemos un query all una consulta general de todos los paquetes rpm que existen pero además lo queremos forma ordenada de la a la z va a saber que es lo mismo es más fue más rápido incluso no sé cómo pero fue más rápido es más rápido al ordenar y mostrar la información que mostrar todo es ordenado es raro pensamos acá lo tenés de estos los paquetes que están acá porque te muestro esto porque porque por acá va a decir kernel nos vamos a fijar así medio a lo bestia no me muestra más no me muestra más no muestra más porque no hay más espacio una terminal sabes cómo se soluciona esto muy fácil hacemos lo mismo seguimos concatenando comandos lo dejamos así pero le ponemos les rpm query all dame todo ordenado y déjame ir pasando las pantallas una por una eso quiere decir les así que ahora saber qué interesante mira ves que que paró en la va por la y está detenida ahora yo con los las flechas de movimiento arriba y abajo la fecha momento del cursor del teclado puedo darle para atrás y para adelante si quiero hay otros comandos incluso hasta mejores que les está amor y hay otros más también ves yo le doy para abajo y voy a buscar kernel voy a darle pantalla abajo también se pueden usar las teclas de avance y retroceso de pantalla ghi jk kernel ves acá tenemos que en el default que es el que estamos usando ahora porque es el único que en el default que hay porque el otro es el extra el otro selección del opcional después esto que dice que en el firmware que empieza all amd gpu atlón supongo que será esto ateros esto supongo sea la tarjeta de red bluetooth no sé qué intel wifi bueno todo esto todo esto son controladores o drivers que están embebidos en el núcleo cada vez que actualizamos a un kernel nuevo o que instalamos un kernel nuevo se vuelven a instalar todos estos paquetes para ese kernel para que en la recompilación del núcleo vuelvan a integrarse porque si no funciona el equipo así que no es sencilla la tarea de instalar y recompilar el kernel por suerte los sistemas operativos lo hacen por sí mismos pero supongo que hubo algún momento en donde la compilación del kernel fue una tarea bastante tediosa para los linuxeros no soy de esa época yo empecé a usar linux en 2007 y nunca tuve que recompilar un núcleo a mano por instalar un núcleo si tuve que compilar un montón de veces el núcleo a mano para integrarle controladores wifi sobre todo que no estaban ahí estábamos en sort y ahora le vamos a embeber apretamos q cada vez que queramos salir de esas pantallas raras apretamos la q si no control c cada vez que queramos hacer algo así pero buscando algo porque query all funciona para todos los paquetes pero también podemos hacer un grepeado podemos disminuir la cantidad de información que aparece en pantalla direccionando a la máquina que nos muestre ciertas cosas nada más no todo entonces le pedimos una consulta totalmente desordenada y caótica entrópica como el nombre del canal luego le decimos que la ordene luego le decimos que nos permita desplazarnos a lo largo de esa información y ahora vamos a decir que solamente que de todo eso que trajo solamente nos muestre lo que diga kernel grepe es para eso justamente casi siempre se utiliza al final de todos estos comandos así que consultamos todo de forma ordenada que nos permite ir pasando de pantalla en pantalla y que traiga solamente lo que diga kernel todo lo demás no así que vamos a ver qué nos trae muy bien muy bien muy bien no no es tanta la información ahora porque la consulta está acá está él fue hecha acá y fíjate que de acá hasta el final no hay tanta información como antes si queremos podemos ponerle kernel barra el kernel menos algo por ejemplo kernel menos default y ahí nos traería sólo eso kernel menos default mira fíjate tenemos los tres kernels que están disponibles el kernel default el kernel default extra y el kernel default optional hasta ahí vamos con el comando rpm pasemos al comando zip que también es muy importante así que hacemos control l como me enseñó franco fedul así que gracias a uno de los más grandes estudiantes que tuve el agrado de conocer que franco fedul si per search si pero hace lo que hace rpm pero de otra manera está ahí se ocupa de otras cosas también así que los dos comandos son para tener en cuenta aparte creo que rpm es compatible con un montón de sistemas operativos pero si pero no lo que me viene a la cabeza es que todos los sistemas que utilizan paquetería rpm deberían entenderse con el comando rpm pero si pero no porque si pero es específico y característico de opensuse así como apt-get o apt es característico de debian y como todo el mundo se le sube arriba debian para fabricar otra cosa y se heredan las cosas de debian entonces el apt y el apt menos get funciona también en linux mint la versión de ubuntu en linux mint la versión de debian funciona en ubuntu funciona en creo que en cali bueno hay un montón de sistemas operativos que utilizan el sistema de paquetería apt en vez del rpm así que me imagino que el rpm funcionará para cualquier sistema operativo basado en paquetería rpm como red hat enterprise linux como centos como fedora como opensuse y todos sus derivados que los hay también y otros que el vanila no hay todavía así que vamos a poner simplemente kernel te explico esto search menos s se utiliza siempre que vos querés buscar y querés traer toda la información podría ser un menos a de all por ejemplo pero no es un menos s no sé por qué es así pero es así te va a mostrar que toma cierto tiempo buscar con zipper porque zipper no solamente te va a mostrar los paquetes que están instalados en tu sistema operativo y que coinciden con la búsqueda con el query o con la solicitud sino que también los que el sistema es capaz de instalar ahora mismo si vos querés está así que va a tener que consultar todos los repositorios buscando coincidencias así que va a empezar a buscar ahora entre todos los repositorios y además también entre los paquetes que ya están instalados cargando datos bueno ahí trajo todo voy a chicar un poquito la letra para que se vea mejor nosotros le dijimos que traiga los paquetes que tuvieran que ver con kernel con la palabra kernel te trajo todo esto todo esto ves que dice y y kernel kernel no sé qué kernel el otro el otro mira todos los paquetes que podemos instalar ahora mismo si quisiéramos sin necesidad de instalar ningún repositorio de forma manual así como está el sistema ya podés instalar un montón de cosas está la y quiere decir instale o instalado por ejemplo acá mira está instalado el kernel default el kernel default extra y el kernel default optional está instalado el firmware all el firmware amdgpu el intel el mediatek tratada del radeon bueno bueno todo eso todos los demás no están instalados pero se puede instalar está este también el purge kernel service todo eso también está instalado pero esto el comando zyper search con la opción menos ese también sirve para ver mira qué interesante esto de qué repositorio estamos hablando cuando hablamos de por ejemplo este paquete entonces si yo le agrego repositorios al sistema operativo si le agrego el repositorio vanilla que ya lo explicamos en el vídeo anterior lo que era yo voy a querer ver qué es lo que tiene dentro del repositorio vanilla entonces lo voy a poder ver de esta manera también entonces del repositorio vanilla traeme esto eso también se utiliza mucho con zyper así que bueno la última cosa antes de terminar este pequeño capítulo es la siguiente viste que yo te expliqué recién que con zyper search menos ese vos buscabas cualquier tipo de paquete le voy a borrar esto de vanilla y voy a poner que el default está para que la consulta sea más precisa el vanilla no está instalado por eso me va a devolver un error al final va a ser un montón de cosas al final no hay eso que está buscando bueno el no refresh obliga a que zyper busque únicamente en los paquetes que el sistema operativo tiene disponibles está nada más no se mete adentro todos los repositorios para revisar si vos tenés 10 repositorios instalados son 10 servidores distintos alrededor del mundo tiene que conectar con uno recorrer todos los paquetes tomar nota después conectar con otros recorrer todos los paquetes tomar nota y así bueno lo evitamos con el no refresh así que vamos a dar enter y ahí nos trae directamente y rápidamente lo que le pedimos nosotros está lo default es esto que en el default que en el default base o sea grepeo o contrajo la información a esta consulta únicamente así que el no refresh es muy importante muchas veces aparte si vos hiciste un refresh recién forzadamente o porque quisiste hacerlo no da para que hagas otro refresh más cuando estás haciendo una consulta con zyper se entiende la de la idea muy bien vamos a cortar por acá porque ahora tenemos que ir a navegar por los directorios del kernel que son varios y yo quiero que vos mantengas esta información en la cabeza está porque si yo empiezo a instalar repositorios ahora tengo que mostrar cómo se instalan cómo se borran cómo se listan y todo lo demás y después vamos a empezar a instalar paquetes desde esos repositorios que ya están instalados así que lo mejor es parar por acá para que la información quede concisa y que se mantenga fuerte como pata de caballo o algo así te invito a que veas el otro porque en este pretendo mostrarte todas estas cosas la próxima cosa que vamos a ver es cómo agregar cómo quitar y cómo listar repositorios todo eso y también vamos a empezar a instalar paquetes de kernel y hacer actualizaciones mayores del sistema y se pone bien interesante nos vemos en el próximo vídeo si es que decimos sí 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 bueno te veo pero por sobre todo quiero rescatar el trabajo del profe que es un gran profesional y una gran persona